El diputado Eduardo Fernández. Quiero en primer lugar felicitarlo, ministro, porque desde Casumio hemos observado a un ministerio preocupado por el cambio climático y accionando en conjunto con otras áreas, como por ejemplo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el planteo y búsqueda de soluciones. En el marco del cambio climático nos preocupa el desmonte y el avance de la frontera agrícola, que traen innegables influencias en diversas problemáticas sanitarias entre ellas. Sabemos que durante el aislamiento se han denunciado acciones de desmonte ilegal en el país, y en mi provincia, en la de Córdoba, concretamente fueron denunciados dos, por lo menos dos desmontes ilegales, donde una provincia donde el 95% del bosque nativo ha desaparecido en este siglo. Teniendo en cuenta que hay provincias donde además no está actualizado cada cinco años el ordenamiento de bosques nativos, algo que es fundamental para cuidar nuestros recursos, le pregunto, señor ministro, ¿qué acciones prevé el Estado Nacional para la previsión de esta cuestión durante la emergencia sanitaria para que no se repitan estas acciones? Bueno, ¿cómo vienen articulando con las provincias respecto a la actualización del ordenamiento de bosques nativos? Otro de los temas en los que usted, ministro, se expresó es sobre la preocupación en materia de uso de agroquímicos. Por ejemplo, en Córdoba hay procesos iniciados en municipios y comunas que han decidido legislar sobre el uso y aplicación de los mismos, pero no hay una línea común. Ante esto, la pregunta es, ministro, ¿qué políticas de control del uso de agroquímicos tienen previstas desde el ministerio? ¿Existe diálogo con las autoridades provinciales al respecto? ¿Se prevé impulsar una normativa nacional que unifique criterios en el territorio como las que han implementado en otros países del mundo? Con respecto a los residuos sólidos urbanos, que también usted se refirió, sabemos que desde el ministerio cuentan con datos sobre la cantidad de basurales a cielo abierto. Y esto habla de las políticas públicas en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos de municipios y provincias. Sabiendo que hay criterios dispares, según la jurisdicción nacional, en esta temática, ¿prevé el ministerio medidas dirigidas a la unificación de criterios sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en conglomerados urbanos? ¿Existen planes de coordinación y consenso con autoridades locales y provinciales en esta materia? Por último, y para no excederme en el tiempo, quiero volver a saludar su presencia, ministro. Le agrego que también he realizado preguntas por escrito sobre áreas protegidas, recursos hídricos, que seguramente después podrá leer y que nos podrá devolver seguramente por escrito. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.